¿Primonio al Alago Sosno no lo manda? ¿Ano, estás diciendo? ¿A Alago Sosno, Patria? Ajá ¿Primonio al proyecto de la Hormes Flutter? Prioca Vegera Prioca Vegera Prioca Vegera Ok, oh, ¿qué es lo que está aquí? ¿En qué es lo que está aquí? En que está aquí ¿En qué es lo que está aquí? En que al Alago Sosno, me hacía que en el gobierno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.